bienvenidos a mi canal cocinando con andrea aquí mis amores hoy les traigo otro recetón hoy les voy a hacer mi gente bonita una rica y deliciosa agua fresca de piña colada quédense conmigo para que vean este recetón que les tengo en este hermoso y esplendoroso día bueno por nuestros ingredientes para esta deliciosa receta aquí tenemos ya el garajón lo vamos a poner ya tenemos aquí hielo aquí tenemos una lecherita aquí tenemos leche evaporada tenemos una una latita de leche de coco y una y una latita de piña y tenemos el coco con que la vamos a poner y la licuadora donde la vamos a moler así que ahorita vamos a regresar mis amores para seguir con el proceso bueno mis amores nuestro primer paso vamos a agarrar la vaso de la licuadora para ponerle aquí a todos los ingredientes primero lo vamos a poner agregar aquí vamos a estapar la ratita de de piña y esta agüita va a estar de bologna a pimponia bueno vamos a ponerle aquí ya mismo vamos a hacer la completita la ratita de piña luego vamos a ponerle la crema de coco y tienes que ver el vídeo porque si no te va a llevar el coco permítanme que no quiso no muy rebelde uy qué rico está y le va a ser hoy les va a contendir con una deliciosa piña colada mis amores ahora vamos a ponerle la leche condensada condensada también la tenia destapada para ser más corto el vídeo y como está haciendo mucho calor aquí en california la verdad este hoy quise mejor consentirlos a usted mi gente bonita ya mis hijos con una deliciosa agua fresca de piña colada ya tenemos aquí también nuestra nuestra no más que tengo tengo que atravesar mis amores mi gente bonita miren nomás con inclusión vamos a poner una la leche no vamos a agregarle aquí un poquito de agua aquí la licuadora nomás un poquito para que se vaya a dejar de campo que se vaya moliendo y este después vamos a poner la otra guita allá en en nuestro garrafón vamos a sellarla bueno y vamos a echarla a dólar bueno pues ya vamos a sacar ya nuestra a vaciar ya y así que ya quedó molida nuestra piñita nuestra piña colada vamos a ponerla a ver a ver a ver que me ando aquí me ando haciendo bolas mi gente bonita aquí voy a prender la copa en que la vamos a servir vamos a escapar este rasquito y vamos a servir ya miren nomás a ver mija miren nomás que rico mis amores ya está ahí el hielito miren nomás mi gente bonita que delicioso como les voy a consentir en este hermoso y esplendoroso vídeo ay papá vamos a ponerle un poquito de agüita para enjuagar nuestro vaso también para que no quede dijo bronco porque no quede huella vamos a poner un poquito más de agüita y voy a poner un poquito más y regresamos bueno mi gente bonita para así como nos quedó nuestra rica y deliciosa agua miren nomás que rica que sabrosa nuestra agua de piña colada y vamos a servirle esta copa porque es una es una copa de lujo la vamos a poner aquí miren vamos a acercarla aquí ven mi hija ay papá como te cayó esta copita de piña colada para este calor que está haciendo aquí en California estamos como 80 90 no sé cuánto estamos miren nomás esta es por todos ustedes mi gente bonita y miren nomás así fue como me quedó mi presentación pero todavía no mis amores todavía vamos a darle un toque de coco de coco verdad coquito rallado toma la papá para que miren nomás y así fue como me quedó mi presentación que tal miren nomás mi hija entonces es el momento ahorita de probarla gente bonita y así fue como me quedó mi ester miren nomás que deliciosa copa de piña colada como es un agua de lujo mis amores la puse también en una copa y le dimos un pequeño toque con estas cherries mis amores estas cherries por todos ustedes mi gente bonita agradecerles porque siempre están conmigo en cada vídeo gracias y todo por sus comentarios y todo y sin más esperámoslo vamos a probar mis amores me voy a comer esta por todos ustedes que rica mis amores yo voy a miren nomás quiero que aprecien que rico y ahorita vamos a mezclarlo voy a revolver aquí mi el coco a la piña colada mis amores no mi gente bonita como les digo está haciendo un calor tremendo bárbaro aquí en california y yo hoy les quise consentir con esta deliciosa piña colada pero antes de probarla a todos ustedes gracias por estar conmigo siempre un saludo a todos 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 entonces vamos a probarla por ustedes mi gente bonita perdón esta batalla sin palabras es un agua una piña colada de lujo porque la hice con mucho amor mis amores para todos ustedes otro traguito más y listo rica sabrosa y todo y deliciosa un agua de lujo para todos ustedes con mucho más niño los yo los miro a mi próximo miro miles de bendiciones a todos a ustedes y a su familia y pues los quiero mucho porque si no está en mi canal lo que sería hasta pronto perdón perdón